Bueno familia, ayer hablábamos de los Goonies y hoy tenemos que hablar, por supuesto, de esa otra peli que era como los Goonies, pero un poquito más gamberros, un poquito más para adultos, aunque no en realidad era una película que no se sabe muy bien a qué público estaba dirigida, ¿no? Una pandilla alucinante conocida originalmente como The Monster Squad, la pandilla del monstruo el escuadrón del monstruo, como lo queráis llamar, ¿eh? Una película que es absolutamente maravillosa y además la segunda peli de Fred Decker, el director de El Terror Llama a su Puerta la cual reseñamos aquí en Videobag hace ya algún tiempo, ahí tenéis la tarjetita por si queréis ver dicha review Tenemos una trama con unos niños que de alguna manera descubren un complot del mismísimo Conde Drácula para dominar la Tierra con la ayuda de los monstruos clásicos de la Universal Su director Fred Decker, y esto ya lo he hablado en más de una ocasión, es una de esas personas que han tenido mala suerte en la industria Sus películas fueron fracasos, todas ellas, y eso lastraron su carrera completamente hasta llegar al punto de dirigir Robocop 3 Robocop 3 que fue una peli que sufrió retrasos durante años y años y años, salió tremendamente mutilada y sufrió varios cambios por parte de la productora y acabó siendo una película que, aunque a mí me parece un flipe obviamente no es una película que está a la altura de la saga para nada y además supuso otro fracaso y creo que fue el último clavo en el ataúd de Fred Decker Podría haber acabado en televisión o haciendo otras cosas, pero el caso es que Fred Decker desapareció no ha vuelto a dirigir ninguna película más, creo que algún episodio de televisión y poco más y también co-escribió la última peli de Depredador, que también resultó ser un fiasco tanto en crítica como en taquilla Así que se puede decir que este señor está maldito, no sé si nació en la época equivocada o si tomó las decisiones equivocadas en un momento dado no tengo ni idea, pero el caso es que las películas que tiene a día de hoy son de culto, al menos sus dos primeras El terror llama a su puerta, Night of the Crips y The Monster Squad Y esta película es mágica, si la habéis visto en su momento, si la visteis en su momento pues seguramente tenéis recuerdos muy bonitos y es una de esas pelis especiales de vuestra infancia para mí a la altura de Regreso al Futuro, de Teen Wolf, de los Goonies y de todas ellas porque es una peli que para mí era una más, que estaba ahí y que iba codo con codo con las grandes superproducciones de Amblin o de Universal o de quien fuera Y bueno, no os equivoquéis, esto no es una peli de serie B, tiene un buen presupuesto se nota mucho, la factura es muy buena, una fotografía increíble de Peter Hyams tenemos unos efectos especiales chulísimos, unos personajes memorables y la película es extremadamente divertida Pero ya os digo, yo creo que esta película fracasó porque no tenía muy claro cuál era el objetivo de la audiencia No sabían si se dirigían a adultos por el tema de la sangre y del gore que incluso hay gore, hay escenas sangrientas con prostéticos, con desmembramientos y cosas así pero luego los protagonistas son niños que dicen palabrotas todo el rato hay humor políticamente incorrecto, hay... bueno, bienvenidos a los 80 Esta película realmente sería muy complicada verla hoy día porque al menos en una compañía grande porque sería un suicidio comercial, ya lo fue en los 80, pues imagínate tú hoy Nadie produciría una película con el tono de esta, o sea, ni de coña a día de hoy Pero el caso, amiguetes, es que en los 80 todo era posible y tuvimos la suerte de disfrutar de esta simpática pandilla contra los monstruos clásicos de la Universal La verdad es que es una película muy bien valorada si miráis las notas que tiene en IMDB y la crítica en general es muy 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 querida, pero en su momento pues fue vapuleada tanto por la crítica como por el público Imaginad a esos padres que llevaban a los niños a ver la película donde salen en la carátula chavalillos y tal pues se creen que van a ver una peli en plan infantil con un tono así divertido para los chavales y se encuentran con una peli llena de palabrotas, de chistes sexuales, referencias a los nazis sangre, todo No sé, a mí me suena como un sueño para un niño pero se ve que para los padres de América pues no y fue un escándalo, fue el boca a boca hizo que esta película pues fuera un puto fracaso ya desde su salida en el primer fin de semana y al final pues entre una cosa y otra, entre la mala crítica profesional el boca a boca, pues la película resultó ser un fracaso años después, como suele pasar con estas movidas, se convirtió en un auténtico clásico en los videoclubs una de esas películas que en el colegio los chavales decían oye, has visto una pandilla alucinante, te contaban de que iba y tú creías que te estaban engañando, que no podía existir una peli tan chula y cuando la veías era exactamente lo que te habían descrito o sea, viendo esta carátula con la momia, con Frankenstein uno se puede creer que va a ser la típica peli que te lleves a tu casa y te van a timar del tirón pero no de hecho aquí tengo la carátula que nos encontramos en los años 80 en el videoclub The Record Vision, que era esta compañía capaz de distribuir lo peor y lo mejor si no habéis visto la película en su momento, aún así os puede resultar muy interesante porque a nivel cinematográfico está muy bien los efectos especiales son chulísimos de hecho es un auténtico deleite y un auténtico festival de efectos prácticos creo que el humor es muy gracioso, creo que es muy divertido los personajes son muy memorables y recomiendo esta película al 100% que yo sepa, la película desgraciadamente no está disponible en ninguna plataforma de streaming ni nada así que si la queréis ver, pues tendréis que tirar de internet o comprarla en formato físico ya sea una maravillosa edición VHS de su momento o una de estas ediciones piratilla que te venden en Amazon una de estas de Resen y tal, que hay un par de ediciones diferentes no está mal, también os lo digo, tiene un documental incluido la calidad está bastante bien no hay queja, no hay queja pero bueno, ya sabéis que estas pelis pues no tienen la licencia de los propietarios pero bueno, eso a nosotros como consumidores pues nos da un poquito igual así que nada familia, esta ha sido mi reseña de una pandilla alucinante de Monster Squad si no la habéis visto, creo que deberíais hacerlo y ya sabéis, hacerme el favor de dejadme vuestros likes, comentarios y compartir el vídeo con algún coleguilla para ayudar el canal a crecer un poquito más tampoco pido mucho nos vemos en el siguiente vídeo que será mañana mismo no fallamos, besitos y hasta entonces no fallamos, besitos y hasta luego